Lo mejor está por venir en el melodrama y es que podría reavivarse la llama del amor entre Pablo y Esmeralda. Pero me parece que lo bonito aquí es que los dos encuentren la manera de estar juntos, sin que la gente lo note y sin que lo sigan perjudicando. Entonces creo que eso es algo que puede pasar en la historia y que le daría como otro sabor, porque siempre está la mentira, siempre está el engaño, siempre está como la conveniencia de quienes están ahí manipulando. Pero si ellos no se ponen de acuerdo en algo, pues podrían estar juntos sin que nadie lo supiera. Pues estaría bueno, ¿no? A ver si eso es lo que pasa.